I don't know if you're the one Muy sencillo Veamos, la pantalla de carga es la que están viendo en pantalla Y si prestamos un poco de atención a la izquierda del asiento que está en el fondo Podemos ver como el estandarte de un dragón Entonces, ¿dónde está ese estandarte? Muy sencillo, está justo aquí en el centro del vulcán Ahí donde está marcado Entonces, vámonos en cámara rápida volando directamente hasta el vulcán Que es el objetivo a donde tenemos que llegar Una vez que estemos cerca del vulcán Hay que tener en cuenta que solo se puede entrar por esas partes Porque normalmente todos los agujeros que tiene el vulcán Lo que hace es te empuja hacia arriba Entonces está un poquito difícil de llegar O llegas por aquí o llegas por atrás del vulcán Entonces, yo recomendaría que si normalmente sales como yo salí en el autobús Te uses esta manera para poder salir Ahora, hay aire que te empuja hacia arriba Entonces vete por los bordes, muy sencillo Te vas por los bordes y podemos ver que aquí está la silla que se había marcado Entonces tú bajas y puedes ver que del lado izquierdo tenemos un huevo del dragón Del lado derecho también tenemos un huevo del dragón Pero del lado derecho no sale el estandarte Como sale en la imagen es del lado izquierdo Y aquí es donde está el estandarte Lo tomamos y listo Y ya tendríamos el estandarte secreto de la semana número 2 Bueno amigos, espero les haya gustado este video muy 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 rápido Me podrán ayudar muchísimo con un like Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye